hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos sean todos a un vídeo más y quien les habla la más que iluminati aunque mi gente bienvenidos sean todos a este pequeño vídeo en el cual les voy a traer algunas noticias para todos ustedes pero antes que nada les deseo un feliz año así que esto es muy importante para ustedes para mis fanáticos debido a que he tenido bastante el tiempo ocupado y me la pasado ocupado no he podido subir vídeos de animalitos pero voy a tratar de subirle por lo menos tres vídeos a la semana por lo menos de animalitos ok espero que esto sea una buena información para todos ustedes estaré subiendo tres vídeos a la semana de animalitos puede ser día intercalado o puede ser un día día tras día ya que bastante tiempo me quita lo de los animalitos y no me da mucho tiempo ok voy a tratar de dar una lista de animalitos así como siempre lo he hecho ok así que bueno mi gente disculpen a las personas que están esperando los datos animalitos pero para no dejarlos mal voy a tratar de subirle tres vídeos a la semana por lo menos para que se acuerden que este vídeo también quiere ayudarlos a todos ustedes ok voy a dar algunos trucos algunos consejos de igual forma como siempre lo he venido haciendo otra cosa también que les quiero decir voy a hacer ahora tutoriales de cómo ganar dinero por internet también vendrán otros vídeos en el cual pues les enseñaré a ganar dinero desde su casa para que también obtengan algo extra ok mi gente y voy a hacer tutoriales voy a hacer de todo un poco así que este año vengo bastante renovado vamos a hacer vídeo para latinoamérica vamos a hacer algunas promociones entre otras así que los invito a que se suscriban a este canal a que compartan este vídeo con todos sus familiares y quienes habló la más que iluminati bendiciones para todos los quiero un mundo bye bye